Ahora exploraremos las funciones de privacidad, aprenderemos cómo eliminar nuestra actividad cuando usamos nuestro Google Home. Vamos a nuestra aplicación de Google, vamos a encontrarlo y aquí está el mío. Y después vamos a ir a, aquí enseña nuestro profilio, vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar Assistant Settings o Preferencias o Configuración de Asistente. Y después tenemos aquí muchas opciones, lenguajes, voice assistant, rutinas, muchas cosas que también puede configurar para la privacidad y la actividad. Vamos a seleccionar aquí el menú que son como tres puntos. Seleccionamos y después aparece My Activity. Vamos a seleccionar eso. Y aquí tiene muchas opciones. Le pregunta que si quiere que automáticamente haga delete todas las actividades. Eliminar todas las actividades de Google Home. Si gustaría esa preferencia, seleccione y tiene opciones de que eliminar actividad que sea más de tres meses, más de 18, más de 36. Y ahorita tengo la opción de que no eliminar automáticamente. Por ahorita vamos a ponerle tres meses. Y dicen aquí que confirmar o vamos a poner que sí. Ok. Y la preferencia está aguardada. También si gustaría eliminar la actividad del día de hoy, puede ponerle aquí. Aquí puede filtrar por día. Puede en la última hora, desde ayer, desde todo el tiempo. Usted puede poner cualquiera. Vamos a poner la última hora. Deletion complete. Y así es. Con estos nuevos Google Home y otras bocinas activados por vos, hay preocupación sobre la privacidad. Dicen muchos que a lo mejor Google está vendiendo esta información a otras personas. Si usted tiene ese mismo preocupación puede usar este funciones de privacidad para que usted no comparte esa información de lo que está buscando y cosas así. Otra cosa que les quería enseñar es cómo agregar un lenguaje. Vamos a ir a través a la aplicación de Google Home. Vamos a presionar Google Home y para agregar un lenguaje. Vamos a seleccionar otra vez el profil aquí, que es su letra o su letra de su nombre o depende de su cuenta de correo electrónico. Y vamos a seleccionar otra vez assistant settings. Vamos a seleccionar languages, lenguajes. So, aquí yo ya tengo inglés sin español, pero por ejemplo, si no teniera esto, vamos a eliminarlo por ahorita. Ahorita nomás tengo inglés, ¿verdad? Y si quiero agregar otro, vamos a poner add language. Vamos a arreglar un lenguaje. Vamos a buscar a español. Y español de México, español de Perú. La hora es la hora. Y el mío es un lenguaje. Y el mío es de Estados Unidos. Ok, esta seleccionada, aquí está la flechita ahí, vamos a ir para atrás. Y aquí se queda. Y ahora sí, este, puede usted usar su Google en español. Por ejemplo, vamos a hacer, OK, Google. ¿Qué tiempo es? La hora es 5.43 de la tarde Y así puede usarlo en inglés y en español